¿Estamos bien? Cuando guste. Aplaudo y empieza. Aplaudí. Dale. Bueno, Torri querido, una alegría estar un ratito con vos, se vienen 48 horas para las elecciones de San Lorenzo y no tener más el buzo puesto. Estoy hablando con el Torrico candidato a dirigente de San Lorenzo, ¿es así? Bueno Diego, sí, es así, es otra etapa, estoy muy contento con este nuevo desafío, es algo que me gusta mucho, estamos viviendo horas importantes, lo tomo como una final también, pero bueno, estoy contento con este nuevo que emprendí. ¿Por qué querés ser dirigente de San Lorenzo? Porque ya tenés tu club en Mendoza, te retiraste hace muy poquito, pero ¿ya tenías decidido ser dirigente después de futbolista o lo hiciste en tu último tiempo? Y es algo que me gustaba y me gusta, conocí esta pasión cuando empecé con mi club y mi fundación en Mendoza hace 10 años y empecé a gestionar, gestionar y ver cómo crecía una institución y la verdad que me sentí que me gustaba y bueno, lo pensé, tenía que tomar la decisión o dejar de jugar, que tenía la posibilidad de jugar en algún otro equipo, o esta posibilidad de sumarme a esta lista, a este equipo de trabajo y la verdad que qué mejor que seguir en un club que me dio todo, que estoy agradecido, que mi familia lo ama, que yo también lo amo, que viví los mejores momentos y los peores y creo que no hay nada mejor que un lindo desafío, aportarlo desde otro lado lo que me tocó vivir como jugador. A ver, y ya tenés planes en mente, ya tenés ideas, ya sabés cómo querés que seas tú San Lorenzo a nivel deportivo, porque vos vas a ser, si San Lorenzo querido gana la elección, vos vas a ser el dirigente a cargo del fútbol de San Lorenzo, ¿está así? Si, así digo, si sale todo bien como esperamos, ser el dirigente responsable del fútbol, de todo el fútbol de San Lorenzo, tanto profesional, juvenil, infantil y femenino, así que esa es mi idea, mi función es también estar, ser la presencia de San Lorenzo en AFA y bueno, tomar las decisiones de fútbol junto a Matías Caruso, al cuerpo técnico, yo lo que pienso es armar un equipo de trabajo, que las decisiones sean en equipo y no de una sola persona. Eso está bueno, marcaste varias cosas que a la gente le preocupa, entre ellas lo que pasó, la ausencia de San Lorenzo últimamente en la situación del fútbol de Argentina y en la liga profesional, la idea tuya, se te vio en algún momento hablando con el presidente de AFA, es que San Lorenzo vuelva a tener presencia importante en los lugares donde tiene que tenerlas? Si, yo siento que bueno, a la AFA iba dos veces por mes, por mi equipo de Mendoza, imaginate un equipo como San Lorenzo, siento que tiene que tener mucho más presencia presencia y mi objetivo es fortalecerla, estar en la mesa chica de las decisiones, yo creo que San Lorenzo tiene que estar ahí y es uno de mis objetivos que tengo, si se da lo de esta nueva función. A ver, si todo sale como vos lo estás planteando, a la gente en este último tiempo, la puso muy contenta la llegada de Insúa y que se recuperó el sentido de pertenencia, qué proyecto tenés de acá en adelante, cómo seguirá este San Lorenzo a partir del 18 de diciembre? Para mí esa fue la clave, en estos últimos 18 meses, que fue una de las cosas que también me motivó a sumarme, tuvimos permanentes reuniones con los dirigentes que se quedaron y la verdad que yo me sentí importante porque nos escuchaban y era uno de los puntos que sugeríamos, volver al sentido de pertenencia, a la identidad, a los juveniles. ¿Lo sentiste desde adentro, estando como arquero, sentiste que San Lorenzo recuperó el sentido de pertenencia? Si, lo sentí, vi que el equipo, cada jugador se brindó al máximo, que tuvimos etapas malas y la última etapa que nos clasificaba a la Copa Sudamericana, estábamos todos comprometidos y con un objetivo común que San Lorenzo clasifique la Copa. Yo creo que tanto el cuerpo técnico, los dirigentes y en ese momento nosotros los jugadores, teníamos un objetivo, que la prioridad sea que San Lorenzo vuelva al plano internacional y cuando me tocó vivir en la etapa más linda como jugador, sentí lo mismo, que todos teníamos, no había nombre, había hambre de gloria y pasión por usar esta camiseta. Recién dijiste en ese momento, jugador de fútbol, o sea, hoy ya me estás hablando como dirigente de alguna manera, porque soy dirigente de tu club, soy el presidente de tu club, pero estás a muy poquito de que tengas que cumplir ya este nuevo rol de ser el dirigente de San Lorenzo encargado del fútbol. ¿Qué va a pasar con el equipo? Si San Lorenzo quería ganar elección, Torrico es vicepresidente, Torrico es quien se encarga del fútbol profesional, se va a mantener este plantel, se van a buscar refuerzos, dijiste que vamos a jugar la Sudamericana y seguramente va a hacer falta atraer a algunos jugadores. Sí, la verdad el mercado lo armamos en tres etapas, con Matías Caruso, la primera etapa era el brindaje de los juveniles, que ya se ejecutó, ahora estamos en busca de eso, tener la base que tuvo un muy buen rendimiento el torneo pasado, que es el tema de Augusto, el tema de Gattoni, tema de Méndez, tema de Vareiro y después empezaremos con la etapa de los refuerzos, ahora estamos en la etapa de terminando de las renovaciones de la base. Y te puedo preguntar por esos nombres y los marcaste vos, digo, ¿qué va a pasar con Augusto Batalla? porque es el reemplazante de Torrico, se queda con un buzo pesado, porque ocupar tu lugar en el campo de juego, sos un ídolo para todos nosotros, digo, ¿qué va a pasar con Batalla? que se ganó el lugar. Sí, Augusto rindió muy bien, deportivamente no hay duda, lo que tenemos que definir es las intenciones de River, porque cambió de entrenador y seguramente hay que ver si está la posibilidad de renovar un nuevo préstamo. Ah, la idea es renovar un año más, por ejemplo. Tal cual, esa es la idea. Renovar el préstamo. La idea, al principio es esa. ¿Y están hablando, están negociando ya? Estamos charlando también. Bien. Después con el tema de Gattoni. Sí, que es capitán del equipo, porque también uno heredó el bus y otro heredó la cinta. Capitán y sentido de pertenencia, ya se hizo la oferta, lo que manejamos es que cuando ya regresen las vacaciones vacaciones, vamos a dar una buena noticia y va a renovar. Ah, es una notición. Sí, para mí. Cuando vuelva el equipo a la pretemporada y a todos los vuelos de vacaciones, va a firmar la aprobación. Va a renovar, está comprometido con el club y solamente falta que regrese de vacación. Es una buena noticia. Dijiste Valleiro, ¿qué va a pasar con Adam?, aunque la gente al principio lo resistió, por cómo llegó, pero después se ganó un lugar en el corazón de la gente. Y Valleiro, delantero que, para mí, hizo lo más difícil, se repuso en un mal momento y terminó en muy buen nivel. Sí. Creo que para el fútbol es claro, cuando te repones y después volvés a un buen rendimiento, se acordó la compra del pase con el Monterrey y ya se acordó también una renovación para, hasta el 2025 con el jugador, así que también va a ser una buena noticia para. Y tenés una pregunta de los números, porque se decía que Sanonso tenía que pagar 2 millones de dólares por el 80% del pase, ¿es así? ¿O se logró alguna diferencia en la compra? Esa era la primera negociación, se mejoró esa compra, se hizo una buena gestión de compras, se acordó en un palo 1.800.000 dólares, el 100% del pase. Ah, es un buen número eso, porque aparte de goleadores de equipos, o sea, bajaron el monto inicial y se compra el 100% del pase. Es así, y además es un puesto donde eso, con un buen torneo, creo que se pueden revalorizar los jugadores. Bien, Mendes, porque acá los chicos, porque estoy con Fede Campaña, con una huelder, no sé si es que estoy, me tiraron 200 preguntas para vos, me decían, ¿qué pasa con Mendes? Porque Federico Campaña es fanático de Mendes, ¿qué va a pasar con Mendes? Mendes también, ya se hizo una oferta para renovar por 3 años, estamos en negociación, bueno, hay detalles que mejorar, pero bueno, la intención es renovar también para cuando regresemos a las prácticas. Y tuvieras una pregunta a alguien que conoces mucho, Nicolás Blandi, ¿qué va a pasar con Nico? Porque Mino, me imagino que dentro del vestuario es un tipo importante, ¿está resuelto su continuidad? ¿Va a ser la pretemporada? La idea es que continúe, como decís vos, por ahí no ha tenido tanta participación, pero sí, el vestuario ha sido importante en el día a día, ha aportado mucho para los juveniles, para acompañar, y yo creo que la intención de ambos es que continúe. Bien, no me quiero olvidar de ningún nombre, porque viste, después dice, no, Arbiti no le pregunta a Torrijos porque él quiere. ¿Qué va a pasar con los refuerzos? Porque a ver, vamos a jugar Copa, vamos a jugar Torneo Local, Copa Sudamericana, Copa Argentina, mi sensación es que el equipo necesita refuerzos, no sé, 3, 4, 5, ¿qué hablaste con Isúa? Y si ya tienen resuelto, ¿qué puestos incorporar? La idea, con Matías Caruzzi, con el cuerpo técnico, es tratar de incorporar cuatro refuerzos. Sí. Bueno, hay que ver el tema, si se resuelve el tema de Augusto, del arquero. Si se queda batalla. Después un central más, por el tema de, que Cristian Zapata se pudo renovar por temas personales. Un lateral izquierdo, un volante mixto y seguramente un extremo por ambas bandas. Bien, ¿ya están viendo posibilidades? Está viendo, todavía hay una variedad de nombres importantes, pero estamos enfocados en lo que es la renovación de la base primero. Hablabas del arquero, más allá de lo de batalla. Vuelve de Becci, de Aldo Civic, que tuvo la continuidad que acá nunca tuvo, la tuvo en Aldo Civic. ¿Y es jugador Saros y se queda? Sí, vuelve José, creo que le sirvió mucho como arquero el año de Aldo Civic, que compitió, compitió mucho. Y ahora va a ser evaluado por el técnico, seguramente cuando regrese, también con varios chicos que estaban a préstamo, que regresan, van a ser evaluados por el cuerpo técnico cuando se reintegra en las prácticas. Lo bueno que hay que recalcar, que todos los jugadores que regresan, tienen mínimo un año o dos años de contrato. Ah, porque ayer leía en una red social que a Insaurralde le quedaban seis meses y que quedaba libre, ¿no es así? No, no es real eso, todos los que vuelven de los préstamos tienen un año mínimo o dos. Y a esos chicos que son diez o once, ¿lo va a evaluar el cuerpo técnico o ya se sabe si siguen o no? No, no, la idea es que a Rubén y al cuerpo técnico le gusta analizar bien, seguramente lo va a tener entrenando y ahí va a tomar la decisión y después vemos en conjunto. ¿Te gusta hablar como dirigente o preferís hablar como arquero? No, me estoy adaptando, por ahí un poco de la experiencia de Mendoza me ayudó, pero bueno es difícil por ahí cambiar 20 años de jugador. Que nos hablabas con el cassette, jugamos bien. Sí, pero bueno, para mí que sea natural y como es uno siempre, a mí los compañeros ya me conocen y todo, hace diez años que estoy acá y no voy a cambiar nunca, ni lo hice en toda mi vida. Escuchame, hace un rato hablaste que hace un año y pico estás hablando, en la fórmula estás con Sergio Constantino y con Miguel Mastro Simone, ¿qué relación tenés con ellos? ¿y cuánto hace que lo conocés? Mirá, a ellos los conozco de que cuando llegué al club, me abrieron las puertas y yo llegué como un NN en 2013. De acuerdo. Y todos me dieron su confianza porque era algo nuevo para mí, venía de un club tan grande y bueno, no me olvido nunca que siempre estaban para lo que necesitaba y bueno, se fue, tengo una muy buena relación, muy buena relación, siempre tuve un buen ida y vuelta, me acompañaron siempre en los peores momentos deportivos y familiares y ahora yo siento que está bueno compartir un equipo de trabajo con ellos. ¿Y vas a hacer un San Lorenzo que tenga gestión? Porque también otra de las críticas en algún momento, de parte de la gente, es que algunos dirigentes no tenían gestión o no estaban en el club. Vos, Mastro Simone, Constantino y una lista ¿no? La gente necesita renovación, vos sos renovación en San Lorenzo y en la lista ¿el resto cómo está integrada? Hay gente, mucha gente nueva, poca gente nueva, son los mismos de siempre. ¿A quién vamos a votar el sábado? No, es una lista bastante renovada, un 70%, yo soy nuevo en esto, busco la renovación dirigencial en el fútbol, lo que siempre me gustó fue la gestión, siento que sin gestión no vamos a crecer y seguir mejorando. En el equipo de Mendoza, que es una distancia muy grande con San Lorenzo, todo se sostiene o avanza gracias a la gestión y yo estoy convencido que con dedicación, compromiso y gestión, este club tiene que ser protagonista nuevamente del fútbol nacional e internacional. Exacto. Y vos supiste pasar por buenas y malas acá también, cuando llegaste el club todavía estaba tambaleando y de repente llegaste a entregarle tu buzo y tus guantes al Papa por haber ganado la Copa Libertadores, ¿soñás con ser el dirigente que lleve a San Lorenzo a lo más alto de nuevo? Sí, sinceramente es lo que me motiva, es un lindo desafío, creo que no hay nada mejor, haberlo vivido como jugador y ahora tener desafío, viste que cuando vas jugando y pasan los años, te vas quedando sin objetivos como jugador. Ahora empiezo como una nueva carrera y tengo este desafío, llevarlo a San Lorenzo a lo más alto que sería nuevamente ser protagonista en una Copa Libertadores. Se te brilla en los ojitos. Sí, estoy motivado, estoy convencido y me gusta, me gusta y me voy a dedicar, no tengo otra que conozco, mis valores siempre fueron eso, compromiso, dedicación, entrega, así que por eso estoy convencido de donde estoy. Y el socio, ¿qué más es de todo esto que estás marcando? Digo, se va a encontrar con un Torrico, ese que te estamos viendo ahora, motivado, entusiasmado, con dedicación, ¿qué te dijo tu familia? Porque el socio te va a votar, si te vota te va a votar a vos por todo esto que estás haciendo, por lo que estás proponiendo y lo que hiciste como jugador, pero si no tenés el reparto de tu familia esto dura 10 minutos. Sí, mi familia me dijo que es mejor que hacer lo que te gusta, gracias a Dios siempre tuve una vida ordenada y hoy por hoy me puedo dar el gusto de hacer lo que tengo ganas, que es mejor en un lugar donde me siento querido y también me siento con más responsabilidad porque siento todo el cariño que me dio toda la gente, el socio, ahora tengo que demostrarles desde otro lugar y yo lo voy a hacer porque no tengo nada que esconder, solamente me voy a dedicar, voy a gestionar, voy a estar todo el día tratando de buscar el bien para San Lorenzo. Pero viste que uno dice ¿pero por qué Torricos se meten? ¿para qué se mete? No sé si lees las redes sociales y te cuentan, pero ¿para qué se mete en este quilombo? ¿por qué se mete a ser dirigente teniendo en cuenta que si no es buena una campaña te pueden putear y tirar capaz que a la borda todo lo que hiciste? Bueno yo creo que no porque son dos caminos distintos, digo ¿pero por qué tenés tantas ganas? Pues hay que tener ganas, o sea veo algunos jugadores como Riquel Memboca, como Verón el Estudiante de la Plata, que se transformaron rápidamente y están teniendo buenos resultados, ¿te motiva alguna de esas cosas? Porque me gusta el desafío, porque siento que son dos carreras distintas y también siento que esto depende también más de mí, porque yo estando, dedicándome puedo lograr lo que tenga en mente y porque no, siento que con el trabajo, orden, en el fútbol conseguí todo lo que le proponé. Me gusta, ¿y las inferiores? Renovó Verón ¿no? Basitiana de Mafia de Fernando. Sí, Fernando está haciendo un gran trabajo, renovó por un año más y bueno es una de las bases de nuestro proyecto, es potenciar el patrimonio del club, que está a la vista del último torneo, como participaron los jugadores, se consolidaron y son los que nos van a dar el salto de calidad, yo siempre que vi en los equipos competitivos siempre había dos o tres jugadores claves de inferiores para llevar a San Lorenzo a ser el protagonista. Bien, pensando en todo lo que viene, en el año 2023 con tantos torneos encima, San Lorenzo va a tener también necesidad de tener presencia no solo en AFA sino en Conmebol, ¿eso cómo se genera? Primero teniendo buena relación con Chiquitape y con la gente de AFA, para después pegar el salto, ya hablaste, vos ya estuviste en Conmebol, has viajado, tenés experiencia en eso, porque los indios de AFA, ya que estamos contentos con la clasificación de la Sudamericana, queremos que nos vaya bien. Sí, para mí en todo es estar y dedicarse a hacer relaciones, charlar, consultar, yo creo que tenés que estar con presencia en todos lados y más representando un grupo de San Lorenzo que te abre la puerta solo, siempre me ha ido bien consultando, preguntando, insistiendo con Chiquitape y bueno, hice una buena relación desde ese lado y ahora también seguramente me gustaría empezar a tener esa misma relación en Conmebol. Si no te pregunto por los deportes federados, me matan, porque mis compañeros, vos sabés de San Lorenzo de América, cubre todos los deportes federados, vamos a todos lados, van los chicos en realidad y Fede Campaña me dice, ¿qué va a pasar con los deportes federados? El futsal está haciendo un gran torneo, el bowling crece, el basquet tiene que volver a ser protagonista, ¿qué va a pasar con los federados? Sí, es la idea, bueno, como todos pensamos que San Lorenzo tiene que ser protagonista de toda la actividad, estoy pensando en una persona que pueda estar a cargo de todo ese deporte, una persona con mucha pertenencia y muy identificada en el club, que lo quiero sumar al equipo de trabajo. ¿Que se encargue de nuclear a las demás disciplinas? Claro. ¿O uno para cada disciplina? No, como que sea un director deportivo de deportes federados. Bien, ¿y le van a dar vuelo a los federados? Porque me parece que son importantes, se ha generado un sentido de pertenencia con el pando, con la vuelta breve y demás que jugar en el pando, fue el deporte que juegue, parece que estamos jugando acá. Sí, yo creo que hay que darle mucha importancia y también mucha gestión, yo creo que esos deportes necesitan más gestión todavía que el fútbol porque los recursos son menos que los que ingresan al fútbol. ¿Y quién se va a encarnar de lo institucional y lo social de ustedes, de la dirigencia? Miguel, Miguel Mastosimón y Chiche Constantino, van a estar más en la parte de la ciudad deportiva, lo institucional, lo social, se armamos un equipo completo en todas las áreas, para que no sea solo una persona que tome las decisiones, sino como un equipo para poder abarcar más temas y que no se te pasen tantos temas porque son muchas responsabilidades que tenés. Bien, y para mí cerrando y agradeciéndote, queda poco, la gente, algunos ya están decididos a quién votar, otros no están decididos a quién votar. Si yo hoy tengo la posibilidad de ver, estoy en mi casa y encuentro en San Lorenzo de América, a Sebastián Torrico, ¿por qué te tengo que votar? Yo soy socio, tengo que venir a votar el sábado, ¿por qué tengo que votarte a vos? ¿por qué tengo que votar a San Lorenzo querido? Porque siento que sabe lo que le puedo transmitir al club, desde otro lugar, porque me voy a dedicar por completo, porque tengo el compromiso con el club, porque lo quiero y siempre las decisiones que tome van a ser para favorecer a San Lorenzo. Gracias Torrico. De nada. Te quiero mucho, gracias por todo lo que hiciste como jugador y ojalá que puedas lograr todo esto como dirigente porque lo que pueda llegar a ser bueno para vos va a ser bueno para todos ¿no? Tal cual, eso es lo que quiero y si mi objetivo es eso, seguir ligado en el club y seguir transmitiendo y seguir haciendo cosas importantes por este club. Gracias, ojalá que se cumpla todo. Bueno, gracias Diego. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Diego, un aplauso más. Un aplauso más. Ahora si. Un aplauso más.